El fútbol es un deporte en el que las lesiones llegan a veces de forma accidental, sin que exista un verdadero responsable, como sucedió con Eugenio Pizzuto del Pachuca. Aquí, un recuento de algunos otros incidentes de este tipo. Yacer Corona Era el último minuto del juego de Copa MX de clausura 2017, entre Tijuana y Correcaminos. El balón fue al área de los Xolos y Yacer Corona fue a buscarlo, pero antes de llegar a él, el jugador de Correcaminos, Eduardo García, lo impactó con la cabeza en la nuca, provocándole una severa lesión en las verticales que provocó el retiro del defensor. Luis Montes A unos meses de que se desarrollara el Mundial de Brasil 2014, en un juego amistoso de la Selección Nacional Mexicana celebrado en Estados Unidos, Luis Montes se fracturó la tibia y el peroné al chocar con el jugador ecuatoriano Segundo Castillo. El chapito se perdió el Mundial y seis meses de actividad. Edgar Andrade En los primeros minutos de un juego de jornada regular ante Tecos en el clausura 2007, Edgar Andrade de cruz azul se fracturó el tobillo al ir a tapar un centro. Su pierna derecha se trabó con el campo. Oscar Ustari Al realizar un despeje en una jugada sin presión alguna, el portero de Atlas, Oscar Ustari, se rompió la rótula de la rodilla derecha. Era el minuto 87 de un juego contra Tigres de la apertura a 2017. Alejandro Arribas En el clausura 2018 en el mes de marzo, en un juego Pumas contra Cruz Azul, el central español Alejandro Arribas se dislocó el brazo izquierdo. Lo peor es que cuatro meses después volvió a lesionarse de la misma zona en un duelo ante América. ¡Gracias!